La Paz con Nosotros Paso 1. Mano derecha, Mi. Paso 2. Mano derecha, La. Paso 3. Mano derecha, Do. Paso 4. Mano derecha, Mi. Mano izquierda, La, Do, Mi. Paso 5. Mano derecha, Do. Mano izquierda, Mi, Sol, Sostenido, Si. Paso 6. Mano derecha, Si. Paso 7. Mano derecha, Si. Mano izquierda, La, Do, Mi. Paso 8. Mano derecha, La. La Paz esté con nosotros, La Paz esté con nosotros, La Paz esté con nosotros, Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Paso 11. Mano derecha, La Paz esté con nosotros, La Paz esté con nosotros, La Paz esté con nosotros. Quiero hacer truth. Paso 11. Mano derecha.